Gracias a la participación del presidente Nicolás Maduro, el gobernador Lacaba, nos dieron respuesta rápida, como quien dice contundente, y nos restaron toda la colaboración posible que necesitábamos en este momento. No solo se fueron a la parte que más nos perjudicaba, que eran las aguas hervidas, sino que también se fueron con las aguas blancas, con el área verde, y con distintos temas que nos están agraviando hace mucho tiempo aquí en la organización. Entonces nosotros estamos súper, súper agradecidos, ya que tenemos tanto tiempo esperando que nos escucharan, que nos prestaran atención, y después de haber conversado directamente con ellos, nos prestaron la atención apropiada e hicieron lo necesario para que nosotros estuviéramos aquí, como quien dice ya satisfechos del trabajo que se está haciendo. Si ustedes pueden ver todo lo que se ha hecho en menos de una semana, ellos empezaron el día miércoles sin descanso, 7 de la noche, desde las 7 de la mañana, todo el tiempo aquí trabajando con nosotros, y cada pregunta, cada necesidad de la comunidad, ellos le han ido dando respuesta positiva y efectiva, y mira, ya hoy es un logro, ya hoy es un logro que nuestros vecinos ya empiezan a tener tranquilidad, y ya tenemos la mayor parte de la obra solventada. La Cava le ha dado prioridad a esto aquí, y bueno, y que esto no se acabe, ¿no? Agradecido. Y aquí pues, al gobernador de la Cava, estamos completamente a la orden, cuando guste venir por acá, serán bien recibidos. Gobernación del Estado Carabobo